Creo que es imposible escribirte unas palabras cuando tengo el corazón encima de un papel Acaricio el tiempo, imagino tu mirada y recuerdo solo un beso en el amanecer Tu nombre es un poema de dolor que no se para que no se detendrá Komsky siempre tuvo la razón Es una mierda hacerle caso al corazón Prometo antes de irme dejar todas esas flores y las cosas que cumpliste sobre un cajón Déjame tocar tu cuerpo frío y llorarte en los días grises que dejaste sin color sin color